Bueno, fue una charla muy extensa, muy amena. Estuvimos por más de cuatro horas reunidos, donde abordamos todos los temas que ya le habíamos planteado y que teníamos pendiente de resolución. Y en varios avanzamos, tuvimos respuestas favorables, máxime en terminar de destruir todo esto que quedaba pendiente de los 80 millones prometidos allá por julio. Y después, bueno, un compromiso del gobernador de generar a partir de la semana que viene una serie de gestiones y de reuniones que fundamentalmente se van a dar el martes con las empresas juguera, con las empresas empacadoras, con la gente de seguridad, porque tenemos un problema de inseguridad muy grande en las chacras. Así que, bueno, se generó una mesa de trabajo, creemos que es un avance y hemos salido bastante conformes de eso. También se hizo un compromiso ratificando lo que había dicho el senador Pichetto acerca de generar gestiones en Buenos Aires, AFIP, para ver si podemos conseguir que los productores tengan también el mismo tratamiento que tuvieron en la crisis la gente de Bariloche, con planes de pago extendidos, ¿no? Y que le quite un poco esa gran carga que tiene y esa espada de amocle que tienen sobre las espaldas los productores, ya que la AFIP no nos olvidemos que donde uno se atrasa, aunque sea momentáneamente, te bloquean todas las cuentas y te bloquean los quid y no te dejan operar ni siquiera facturar, si tenemos productores en situaciones muy delicadas. ¿Es oficial que el precio de la fruta es 1,50 para el empaque y un peso para la industria? Eso está acordado y está firmado dentro de la mesa de contractualización. Eso es lo que debiera de pagarse por la fruta. El peso 50 cubriría el costo general, el costo total de la producción y el peso cubriría el gasto que se hizo, aunque sea para hacer esa fruta de industria, obviamente no lo tenemos garantizado aún y es lo que estamos trabajando, ¿no?